¿Quieres tomar un trago? Aquí no le niega un trago a nadie. Bonita la camisa, ¿no? El bolsillo. Del lado izquierdo. Del lado del corazón. Ve, esta cosa que pasó con Gilberto. Qué humillación, ¿no? Después de todo lo que ustedes han hecho por esta ciudad, por este país. Estos gringos metiéndose en donde no deberían. Pero ya estamos hablando con nuestros amigos de Bogotá y están arreglando lo que tienen que arreglar. Igual los negocios siguen como siempre, ¿no? Ve, ¿y este error administrativo cómo afecta nuestra entrega? Como te estoy diciendo, solo fue un error. Nada más. Qué bueno oír eso. Veo muchas caras nuevas. Te la pillaste. La vieja. La Salazar. El miedo. Miguel está cagado del susto. Los humanos están aproblemados hasta la chimba. No le pán. No le pones. No le pones. En esta humanidad. No le pones. No lo pones.